muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en este nuevo vídeo vamos a estar hablando de las mejores cámaras para este 2022 a la hora de grabar vídeo vamos a hablar de cámaras profesionales cámaras para youtubers y cámaras para personas de un uso intermedio todas estas cámaras tienen una calidad increíble y son buenas en varios aspectos en el primer puesto tenemos la nikon z fc la nikon z fc es una cámara retro con todas las comunidades que esperarías de un modelo sin espejo actual tengo que decir que sus diales de aluminio son un placer de manejar y el cuerpo sea tan bonito que probablemente quieras enseñarla incluso cuando no lo estás usando en esta cámara contamos con un sensor a psc de 20,9 megapíxeles un procesador speed 6 y una ráfaga de hasta 11 fotos por segundos estamos hablando de fotos a la hora de hacer fotos como cámara de fotos no de vídeo en cuanto a vídeo ya tenemos otras prestaciones incluso mejor tenemos una sensibilidad iso de 100 a 51 mil 200 una pantalla abatible completamente táctil y podemos grabar vídeo a 4k a 30 fps chicos esta es una cámara bastante buena que yo recomendaría muchísimo sin embargo en el top vamos a estar hablando incluso de cámaras más profesionales esta cámara es como que para un youtube eres más o menos o una persona que esté como en el uso profesional pero no tanto hablemos de la canon eos r6 la canon eos r6 es una cámara versátil que podemos capturar casi cualquier cosa aparte de algunas diferencias y es esencialmente una eos r5 con una resolución más baja y menos vídeo de alta gama si no estás insatisfecho con menos megapíxeles disfrutarás de una de las mejores cámaras más avanzadas e impresionantes que jamás hayamos visto con esto quiero decir que la r5 que era una cámara que tenía muchas prestaciones que tal vez ni siquiera necesitábamos en este caso contamos con un sensor full frame un procesador digit x una sensibilidad iso que va desde los 100 hasta los 102 mil 400 y una velocidad de disparo de 12 fotos por segundo cuando hablamos de el obturador mecánico de la cámara y el 4k de esta cámara es bastante bastante bueno en el siguiente puesto tenemos a la panasonic lumic gh 5.2 la panasonic lumic gh 5.2 es una versión actualizada de la micro cuatro tercios más enfocada al vídeo de esta compañía ofrece mayores capacidades con respecto al modelo original esta cámara consigue el procesamiento actualizado de la s1 h del lumen que para los que no lo sepan fue como una línea que lumic se estuvo tirando con cámaras full frame consiguiendo así el procesador venus lo que te permite grabar en 4k a 10 bits hasta 60 fps y promete un enfoque automático mucho 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 mejor en cuanto al sensor de imagen seguimos teniendo un micro cuatro tercios sólo que en este caso con 20, 33 megapíxeles el procesador es un venus la sensibilidad iso es de 100 a 25 mil 600 y tenemos una pantalla abatible 100% articulada y obviamente táctil fuji feel xt4 la fuji feel xt4 es prácticamente todo lo que queríamos en la fuji xt3 incluyendo la estabilización del cuerpo una pantalla táctil con un ángulo variable y una mejor duración de la batería esta cámara tiene una profundidad de buffer en el modo disparo continuo increíble pero eso sería sólo la guinda del pastel por supuesto que la xt4 no es sólo una excelente cámara fotográfica también tiene un rendimiento en vídeo 4k a 60 fps es con 10 bits de profundidad que es increíble es perfecta para cualquier profesional contamos con sensor a psc de 26,1 megapíxeles un procesador x procesor en este caso estamos hablando de la versión 4 una sensibilidad iso que va desde los 160 hasta los 12 mil 800 y contamos con una expandida hasta los 51 mil 200 tenemos un estabilizador de imagen en el sensor lo cual lo hace una cámara increíble para grabar handhelds tenemos una pantalla abatible que está muy chévere y el vídeo podemos grabar 4k a 60 y 1080 hasta 240 fps en el último puesto de este top tenemos la sony alfa zv 10 esta es una cámara que ha sido emblemática y tengo que decir que esta es una cámara pequeña muy agradable es una cámara bastante buena y tiene un vídeo 4k el sistema de enfoque automático es excelente una pantalla de ángulo variable tiene un silenciador con clip para reducir el ruido del viento en el micrófono lo cual lo hace una cámara increíble cuando sólo quieres comprar una cámara y tener todo y sinceramente eso lo hace muy agradable tenemos una cámara que cuenta con un sensor a psc de 24,2 megapíxeles quiero decir que tenemos la posibilidad de cambiar el lente esta es una de las primeras cámaras que podemos decir que 100% para youtubers o sea como es como para este público que no sabe de cámaras aún así podemos tener una calidad increíble pero podemos cambiar el lente no contamos con un visor el auto enfoque es increíblemente bueno es rápido bueno todo lo que podemos decir del enfoque de sony por favor tenemos un iso que va desde los 125 a los 51 mil 200 y tengo que decir que esta es una de las primeras cámaras de esta gama que puede tener un iso tan bestia grabamos en 4k 30p y un 1080 120 lo que nos permite una cámara lenta x5 cuando grabamos en 1080 bueno chicos este ha sido todo el vídeo like suscríbanse si no lo están me encantó hacer este vídeo y espero que a ustedes también les haya gustado nos vemos en una próxima entrega no olviden suscribirse chao chao